Buenos días, les habla el Contralmirante Juan Manuel Soltavo Ospina, Secretario Ejecutivo de la Comisión Colombiana del Océano. Es un honor poderme dirigir a ustedes, miembros encargados de la acreditación o reacreditación de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, desde esta posición mía en Bogotá, para ser testigo y contarles lo que me consta de la el desempeño de los egresados de la escuela en mi organización. La Comisión Colombiana del Océano se encarga de realizar la Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros. Es una organización de la Vicepresidencia de la República que cuenta con alrededor de 50 personas, entre oficiales, suboficiales y personal civil, contratistas y asesores. Allí nos dedicamos a trabajar en los campos ambiental, económico, de desarrollo sostenible, de desarrollo de política, de relaciones internacionales del país marítimo nacional, para tratar de convertir a Colombia en una potencia media oceánica. Por eso quiero dar fe del trabajo de los suboficiales que llegan en todos los grados a esta comisión y aportan desde lo técnico y lo tecnológico y de sus experiencias en organizaciones como la Dirección General Marítima, como la Armada Nacional, como Cotecmar y como otras en las que han tenido oportunidades de estar durante su carrera y demostrar que los conocimientos que han recibido en la escuela de suboficiales tienen una aplicación práctica y real. Nosotros vivimos de cara a todos los ministerios y viceministerios de la Nación en los que se trata el tema marítimo y tenemos una admiración generalizada por estas personas, estos suboficiales de todas las tecnologías. Ellos han hecho posible, por ejemplo, haber ido a la Antártica tripulando un buque tan sofisticado como el ARC 20 de julio. Ellos han hecho posible la construcción naval, las operaciones aéreas, todo lo que se trata de operaciones de interdicción marítima, de guardacostas y todos los trabajos que en la realización del desarrollo del poder marítimo nos costa en la comisión. Así que mis felicitaciones exentas o más bien extensas a esta escuela que es un motor de capacitación que a través del año o dos años, más los años de especialización tecnológica que le entregan a los suboficiales, nos está dando un producto que a todas luces es muy competitivo no solamente en el nivel nacional sino en el nivel internacional. Así que felicitaciones, sigan adelante con esa labor. Nosotros desde la Comisión Colombiana del Océano estaremos muy atentos a seguir evaluando el recurso humano que nos están enviando y a conectarnos con las escuelas de suboficiales para todo lo que es el desarrollo marítimo nacional. Muchas gracias.